¡Hey chicos! ¿Cómo te lo busco más? ¡Les tenemos! Hoy ha sido un día para mí muy grato y muy satisfactorio, muy feliz, porque me encuentro con mentores, con dos princesas, las cuales colaboré hace un año precisamente. Hace un año yo creo que tuvimos un cambio. Si yo muestro unas imágenes ahora, van a ser unos segundos, o sea, ya. ¡No! ¡Ya, ya! Ya las quité, ya las quité. Nada, la idea de hoy es hacer un video diferente para las malalas, que son un poco más angelicales, más maquillaje, más... Y vamos a hacer preguntas incómodas. Hoy tenemos dos vasos, acá tenemos las preguntas incómodas que vamos a hacer. Lucho las escribió para nosotras. Así que estamos... ¡Nosotros! ¡Ay, lo siento! Ahí sí te abrieron, ahí sí te abrieron. ¡Vosotres! ¡Vosotres! De este lado están los nombres, porque vamos a hacer... Coger, besar o matar. Entonces, iniciemos, chapán. Iniciemos. Estamos contigo. ¡Ana! ¡Ana! ¡Oh, dale, Sanne, sí! ¡La tuve, encerro, va a estar! ¿Qué? 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 Js, Dana... Anís y Chavez. Anís y Chavez. ¡Ah! ¿Y otra persona, otra persona? No, no, Js. Son tres. Js, Js, Dana y Anís. Mata a Js. ¡Oh! No es personal. ¡Ay, pobre Js! ¿Es que nosotros somos amigos? ¡Ah, claro! Es como tan incómodo como que, hola, como vi tu video. No puede pasar nada más. Tendría, si yo besaría a Rana, tendría sex con... Lo dice así, sex. ¡Para evitarlo! ¡Para evitarlo! ¡Para evitar sex! ¿Recuerdas? Es que está en letras. ¿Recuerdas tu primer beso y fecha? Lo recuerdo. Y ya lo he contado antes en videos de Malara, si no lo he visto. Vaya, 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 vaya. Igualmente lo he visto. Mi primer beso fue de colegio, como en sexto. Pero no me acuerdo la pesta. ¡Qué rápido! Sí, fue en sexto. Y la muchacha no me acuerdo. Si estás viendo el video, nena, me acuerdo. Fue complicado. Fue complicado. Porque fue con mi perro. Mi primer beso fue el primero. Yo creo que también lo comenté en un video. Una niña me jaló y me metió al baño y me empezó a besar. Yo en ese momento no sabía que estaba pasando. No sabía que estaba pasando. Y ella me besaba y yo la miraba, pero ¿qué te pasa? Y ese fue mi primer beso. ¿Cuánto se dice? ¿Cuánto se dice? Tenía seis años, sí. ¿Para una Harley Quinn? Sí, pero ella es como Harley Quinn, como dice Jonathan. ¿No es Harley Quinn? Así que, next. Pero denuncia. ¿Qué opinas de la comunidad LGBTQ? Eso es nuevo. Él no terminó el bachillerato. O sea, hay que ayudar a los... Marguerle. Ah, I. Si es una I. Si es una I. Si es una I. LGTB. Q. Ahora se llama así. LGTB. ¿Qué significa eso? Ah, queer, queer. Que insensual. Algo así. Que insensual. Que insensual. Yo opino que... Dicen que eso es de nacimiento. Que yo no sé. Ajá. Que eso hay que los genes. Yo no sé. Pero ¿por qué opinas de así? No, porque yo no sé. ¿Y qué opinas de lo que opinas? Yo opino que... Ajá. Que ellos... ¿No toleras? No toleras. Sí, sí. Si no me hacen nada. Si no me hacen nada. Porque eso es que se pega. Entonces... Dicen. Eso son mitos de abuela. Bajinas así. Pero yo no. No. De verdad yo soy muy abierta con ese tema. O sea, a mí me da igual. Creo que todas las personas tienen derecho a expresarse. Me parece cool, chévere que la gente se exprese. Que ahora todo el mundo salga del closet. Eso es bien. Eso. Yo pienso que cada quien con su tema. Sí. Eso es lo que tú tienes. ¿Qué me puedes dar corta? Cada loco por favor. Palabras contundentes. Laura, sigamos en esto. Yo pienso que amor es amor y ya. Es importante. Amar no tiene barreras, no tiene nada. Yo conozco que tengo personas que amo mucho y quiero mucho que son LGTBQ. Y las apoyo. Amor es amor. De Twitter a tu comentario. Next. Me asustas. Me asusto. Me asusto. Me asusto. Me asusto. ¿Qué es lo más incómodo que te pasara una cita? Yo ya tenía una cita. ¿No has tenido una cita? ¿No has tenido una cita? Dale, responde tú ahorita. Antes, al finalizar el video, lograré que Laura tenga una cita. Y eso será un video en el canal de YouTube de Malala. No, pero ven acá. Yo lo hago. Yo lo hago. Oh, oh, oh. Oficial. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Por favor. Yo, 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 yo. ¿A dónde quieres ir? Ay, qué linda. Yo ya tenía algo en los dientes. Y era como un pedazo de carne. Ay. Yo estaba, yo estaba como que. ¿Y qué dijiste, Laura? Nada, la ignoré. Le dije que no, ya que me iba a ocupar. Así que fue la mejor manera de hacerme de ella. No, no. Es que está un jueguito, nena. Mira, vamos a jugar a los guchitos. Oh. Ay. Qué horror. Es que, por ejemplo, yo no esperaba que me dieran un beso y... Ay, pero déjalo que lo sueste Mira Laura, la próxima Yo no esperaba que me dieran un beso Entonces me bajé del taxi corriendo Y ni siquiera me despedí de esa persona Luego como que lo pensé, es que me cogió de sorpresa Y yo salí corriendo O sea, escapé O sea, me bajé del taxi, ni siquiera le dije chao Ni nada, sino que escapé Le escribí luego y le dije, oye, lo siento Sino que no sé qué me pasó, disculpa ya Me asusté Me asustó Me salí y se me quedó la cartera No creo, pero eso pasa Si te tocara salir con alguno de lo que está grabando ¿Con quién sería? Menos una mujer No lo puedo creer, yo sabía que estoy hablando Mira, yo estaba en mi casa Y le dije, María, se vuelve Pero, bueno, ¿cómo estabas? Vamos a recrearlo Le dije, María, ¿qué preguntas nos irá a poner Lucho? O sea, yo creo Yo creo que le voy a poner algo así como que De todos los que están ahí, ¿a quién escogerías? Yo te escogería a ti, María Y me dijo, pero no prohibiste escogerla No se puede Bueno, bueno, sí, saldría con el duelo Sí, porque, este, muchos de la abren ¡Ay! ¿Se le salió? Ah, qué... Eso va a salir hasta... ¿Saldrá contigo? Sí Y no dijo más nada Bueno, yo, sí, yo, yo salía con el duelo O sea, esta es la matemática Es que eso es el destino, es el destino Pero como yo voy a cambiar la novela esta Yo no saldría con María Eso es... ¿No salgas conmigo? No, yo sí saldría con María Si las dos malaldas me lo han preguntado muchas veces Y me lo han respondido, que se me conforma la novela ¡No sabía! Este vídeo tenía un propósito A la próxima que le toca coge un nombre Coge los nombres automáticamente Chiquito Dale ¡El Duende! ¡Uy! Laura Laura Lauren El Duende Y Victor De Típico de la Post ela Víctor Arroyo Víctor 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 Arroyo ¿O qué? Víctor. Víctor. Voy a matar a Víctor. No lo recuerdo hoy. O sea, madre se inclina por la parte. Te vas a matar a Víctor. ¡No! Te lo dije. Víctor. A partir de hoy el duende no te iba a mirar con los mismos ojos. ¡Claro! ¿Dónde te voy a besar? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿La ver? ¿La ver? ¿La ver? Amiga. ¿Por la? Tres, tres, papi. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres. O sea, quiere decir que hay una posibilidad. Que pase lo que yo quiero que pase. Estoy nervioso. Ureche, mi compadre Ureche. Mamacita. Mamacita. Ureche. Ah, no. Ese es el Villa. Ah, María José, mi comadre María José. De Típico de la Costa. De Típico de la Costa. ¡Ah, María! ¡Eh! ¡Eh! Hermano. Aquí hay un chipeo. Mi compadre Ureche, yo lo voy a matar. ¡Ay! ¡Yo lo voy a matar! Y aquí... A María le voy a... Porque ya dijo que me iba a estar. O sea, hoy hay un beso al final del video. No te quites que al final de todo, se besa a María y el duende. Y a María José, mi comadre, ya sabe lo que le toca. No. No. Voy a charlar. Laura Show. ¡Laura! ¡Laura! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Illa de Típico de la Costa. Te va a matar. Mato a Illa. Papi, yo te quiero. Mamacita. Yo te quiero, pero... Papi, no, no, no te coge yo. Te quiere, pero como un amigo. Sí. Le doy un beso a Laura. A la misma. Le doy un beso para que... Para que... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Le doy un beso. ¡No me robaste un beso! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y? No me diste ningún beso. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me incómodo a Laura Show. Bueno, ya. ¡Uy! No digas esa palabra. Bueno, tengo relaciones... ¡Ay, es la de Valvisa! Tengo relaciones a ti. ¿Lo has hecho antes de Laura Show? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! En directo. ¡Kate! ¡Buy! En la foto mascote de tus redes sociales. O sea, la que tu consideras más, la que consideres... Y que hayas de pronto borrado la que tengas así como más fuerza. Y la vamos a montar aquí. Yo creo que es una que tengo de perfil. No, no, no. Creo que es una... ¿Si esa era esa? No decís. Es esa sino el que le da pena mostrarla en el video. En el atardecer. Esa es la. Bonito. Una cosa bella. Entonces, la foto es así. ¡Aqueta! ¡Oh my God! No, 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 no. Déjala un poquito. Ya. Solo una que tengo en un estudio de baño que es mi única foto en un estudio de baño. Ah, la que estás sentada, pero creo que la archivé. ¿Va a aparecer aquí? ¿Ahora aquí? ¡Tunca, tú! ¿En serio? ¡Ya quítala! La mía me tomé recientemente en carverje, pero como tan sensual como levantando silencio. ¡Ah, y si, yo me amo! Le salió todo su... Todo lo... Su volatil. Su atributo. ¿Puedes considerar como la más sexy en redes sociales? Sí, sí, sus atributos. En redes sociales. Yo tengo una, está en fondo negro y tengo una gafita, eso fue por una clase de fotografía. La tomó mi amigo Santiago. ¡Ah, yo la vi brutal! A Lucho le gustó, porque la comentó y casi se enamora. Así que, aquí está. Pero dime, es super hot la fotografía. No es hot, pero no trazo de sensi. Tiro, sacaste, sacaste a alguien. ¿Has dudado de tu sexualidad? Bueno, ¿yo qué te digo? No, yo. Sí, yo creo que todos hemos dudado de nuestra sexualidad alguna vez, ¿no? Mira la cámara. Primicia, mira la cámara. Primicia, mira la cámara. Yo creo que hoy ha sido un video primicioso, primicia, para ustedes. Para que todo es importante. Para que todo es importante. Para que todo es importante de nuestras vidas. Yo oye, no he dudado de mi sexualidad. Yo tampoco he dudado de mi sexualidad. No. ¿Tú tampoco? No, yo no oye. Pero en un cambio tuvimos que prender la luz porque llevamos tantas horas de grabación que hasta se oscureció. La orella. Chicos, aquí el video especial con Malala. Suscríbanse a su canal que aparecerá. ¿Y cómo es? Malala. La idea es que Malala al finalizar el otro mes a más tardar llegue a los mil suscriptores ya. ¿Cierto? Necesito que se suscriban. Todo el mundo suscribirse. La buena noticia, una gran noticia, una espectacular noticia es que los duendes, o sea, los Martito.vende volvieron. Explícame. Mira, Martito.vende volvió porque nos estaban estrenando, entonces volvimos. Martito.vende van a ver es que es nuevo otra vez, ya que volvimos otra vez. Vayan al canal y así dan cuenta. Redes sociales de las princesas de YouTube. Mis manzanas, como les digo. Por acá. ¡Cala! Pues yo soy como Laura Romero B y María como... Mariela Romero B. Saben que me pueden seguir a mí como arrobaligarciaje10. Vamos a empezar a seguirme más en Instagram. También subiré contenido ahí como les dije. Arrobalestrnjr. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Yo... Vamos por más. Vamos por más malada. Vamos... No, por lo de este no. ¿Aló? Sí, yo también voy por más. ¿Aló? Se acaba el tiempo. ¿Aló? Tiempo agotado. Chicos, como siempre les digo. Continuamos. Coma al estremo. Bye! Los malarras, algunas de las han tenido relaciones. No! O sea... Esa... No, es serio. No, no, no. Somos... Somos... Son... No, no, no. Ah, ¿ impartiales el sonido de angelical? ¿Ya no?